Mientras se encontraba desterrado en Europa, Agustín de Iturbide recibió una noticia que cambió el rumbo de su vida. Supuestamente, la corona española amenazaba con reconquistar los territorios de México. Así que el ex emperador decidió volver a México a bordo de un bergantín inglés llamado Spring. Lo acompañaba su esposa embarazada y sus dos hijos más pequeños. Según escribió en una carta al pueblo mexicano, su intención era defender la soberanía del país como un soldado más. Sin embargo, al poco tiempo de tocar suelo en Tamaulipas, Iturbide recibió la noticia de que había un decreto que le impedía regresar a México, pues su figura como ex emperador era no grata entre la clase política que había impulsado una república en la entonces joven nación independiente. De esta forma, Iturbide fue capturado, procesado y declarado traidor a la patria. La condena fue inapelable, pena de muerte. Antes de que las balas entraran en su cuerpo el 19 de julio de 1824, Iturbide repartió las onzas de oro que llevaba consigo entre los soldados, y además dijo, Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros, y muero gustoso, porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no. Guardad subordinación y prestad obediencia a vuestros jefes, que haciendo lo que ellos os mandan cumpliréis con Dios. No digo esto lleno de vanidad, porque estoy muy distante de tenerla. Seis balas de un pelotón terminaron con la vida del hombre que, tres años antes, en 1821, consiguió lo que no se había podido durante más de 11 años de lucha armada de muchos mártires de la patria. Consumar la independencia de México, la cual logró no con las armas, sino a partir de pactos entre los grupos de poder y los caudillos revolucionarios. Dicen que todo mito de creación necesita de un diablo, y sí, durante muchos años Agustín de Iturbide fue ese demonio, metafóricamente hablando, claro está, ese chivo expiatorio en la historia de la independencia de México. Por décadas se le acusó de traidor a la patria, debido a que se autonombró emperador de México, a tal grado que sus restos mortales no reposan en la columna del ángel de la independencia junto a los otros héroes de la independencia. Sin embargo, en los más recientes años, la figura del ex emperador ha comenzado a ser reivindicada mediante el trabajo de los historiadores y de esta forma es que hemos empezado a entender de una manera distinta el papel que jugó este polémico hombre en nuestra historia. Más allá de la figura de un simple traidor, la turbulenta vida de Iturbide nos ayuda a comprender la enorme complejidad de nuestra lucha de independencia misma que a veces solemos olvidar o sintetizar en unos cuantos sucesos. ¿Me explico? El 15 de septiembre las y los mexicanos preparamos el pozole, las garnachas y el tequila para conmemorar el grito de dolores, pero ¿sabemos qué pasó después del levantamiento encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla? ¿Sabías que este 2021 se cumplen 200 años de la consumación de nuestra independencia y, por cierto, 500 de la conquista? ¿Te has preguntado por qué celebramos el inicio de la lucha de independencia y no el final? No te preocupes, a todas y todos los mortales que nos dedicamos a la historia nos hace falta información. De hecho, de acuerdo a una encuesta de 2015, un poquito más de la mitad de las y los mexicanos no sabemos de qué país nos independizamos. Sí, es sorprendente. Por eso te invito a que permanezcas con nosotros, porque hoy hablaremos sobre el complejo proceso de consumación de nuestra independencia, el cual estuvo protagonizado entre muchos otros personajes por Agustín de Iturbide, ese hombre que a su manera luchó por la patria y paradójicamente murió acusado de traicionarla. Su vida fue tan contradictoria que bien se podría hacer una película hollywoodense sobre él, de esas en las que uno no comprende que en ocasiones las personas no son ni buenas ni malas, sino seres multifacéticos atravesados por los momentos históricos que les tocó vivir. Así es la historia. Yo soy Margot Cortázar y este es tu programa de Conciencia Histórica. El pasado no ha pasado. Conéctate. Para empezar, escuchamos tu opinión. ¿Qué representa la independencia de México para ti? Para mí es el día donde logramos obtener nuestra identidad como mexicanos, la abolición de la esclavitud y pues para mí eso representó la liberación de nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de nuestro territorio se olvidase por completo del concepto del virreinato. Para mí la independencia de México es el proceso por el que tuvo que pasar nuestro país para poder terminar con el dominio español. Todas las guerras, las muertes, los conflictos políticos, sociales, económicos y la desigualdad que soportaron los mexicanos por aproximadamente 300 años. La independencia de México representa para mí uno de los grandes cambios que tuvo dentro del desarrollo de nuestro país, ya que gracias a la independencia es que ahora tenemos la sociedad como es. Fue la consecuencia de un acto político, porque recordemos que en esa etapa se debían guerras para los territorios y como era pues tiempos anteriores, la mayoría de las personas no recibían la educación suficiente y eso provocaba que los conflictos se resolvieran de una manera no tan pacífica como en la actualidad. ¿De qué manera piensas que se consumó la independencia de México? Tengo yo por respecto que se consumó en un proceso que yo lo dividí por cuatro etapas, las cuales tuvieron su propia personalidad y sus propios movimientos. La primera etapa que fue de 1810 a 1811, que tenemos a Miguel Hidalgo como principal personaje de esta época. Después tenemos a José María Morelos de 1811 a 1815, donde se fue desarrollando, conceptualizó lo que era la independencia, fue el que remarcó que queríamos una autonomía en el país y que a medida como pasaba la independencia era que queríamos independizarnos completamente de lo que era la corona española. Después, entró la tercera etapa, una de las más importantes, 1815-1820, que fue con el principal partidario de Vicente Guerrero. Y como última etapa fue Agustín de Iturbide en 1821, que fue cuando se terminó de consolidar lo que es la independencia de México. ¿Sabes quiénes fueron y qué hicieron Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero? Iturbide era un comandante de las Fuerzas Realistas al servicio de la corona española, encargado de liquidar las fuerzas independistas, mientras que Guerrero era el general del ejército insurgente del sur y sucesor de José María Morelos y Pabón, uno de los más importantes líderes de la independencia. Estos dos personajes son los protagonistas del hecho histórico del 10 de febrero de 1821, el abrazo entre Agustín Iturbide y Vicente Guerrero en Iguala, el pacto entre los dos militares que permitiría la consumación de la independencia de México. Recapitulemos. Como sabes, hace 500 años se concretó uno de los procesos históricos que transformó por completo la vida en nuestro país, la conquista del Estado Mexica, encabezada por Hernán Cortés en nombre del rey Carlos I de España. Posteriormente, a lo largo de tres largos siglos de dominación española, se formó la etapa colonial o novo hispana, caracterizada por el mestizaje racial y cultural del que nació una sociedad nueva, organizada políticamente bajo el nombre de la Nueva España. Como en toda colonia, las condiciones de vida para la gran mayoría de la población eran lamentables. Había desigualdad, explotación, miseria, descontento criollo, entre otras muchas cosas que detonaron una revolución de independencia. De acuerdo con múltiples historiadores, el Complejo Movimiento de Independencia de México tuvo cuatro etapas, que corresponden a factores internos y externos de la entonces Nueva España. La primera de estas etapas es la iniciación. Surge con el grito de Dolores. La noche del 16 de septiembre de 1810 y se caracteriza por el movimiento armado que impulsaron criollos como Miguel Hidalgo y Costilla, los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, los corregidores Don Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. Todos ellos denominados insurgentes, quienes fueron apoyados y respaldados por decenas de miles de personas de estratos sociales bajos. Esta alianza se concretó gracias a múltiples factores, entre ellos las reformas borbónicas que privilegiaron a los ciudadanos españoles que vivían en América por encima de los criollos, cuyos intereses se vieron severamente afectados, al igual que las condiciones de vida de las y los mestizos indígenas y negros, cuya explotación se acentuó aún más con dichas reformas. Así, impulsado por las ideas de la Ilustración Francesa, el movimiento independentista tuvo un fuerte componente social, pues pretendía abolir la esclavitud. Además, el levantamiento armado, de cierta forma, fue posible porque el Imperio Español sufrió la invasión napoleónica, lo que produjo una fractura económica, política y social en la corona española. Con la muerte de Hidalgo y de varios caudillos que iniciaron la lucha de independencia, el liderazgo del movimiento recayó en la figura de José María Morelos y Pavón. Es aquí en donde inicia la segunda etapa de la independencia, organización. Entre las principales aportaciones del sacerdote Morelos y Pavón se encuentran dos. Formó un ejército disciplinado militarmente e imprimió el carácter político al movimiento a partir de la organización de un congreso constituyente y de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. ¿Te suena el texto de los Sentimientos de la Nación? Pues en él, Morelos sentó las bases ideológicas del movimiento de independencia. A pesar de que en esta etapa el ejército insurgente ganó muchas batallas y contó con notables líderes como Vicente Guerrero y los hermanos Galeana, el movimiento armado fue controlado y sofocado. Tan es así que Morelos fue fusilado en diciembre de 1815. A partir de entonces, durante la tercera etapa, resistencia del movimiento de independencia, los insurgentes se dispersaron por el territorio nacional, creando guerrillas aisladas con poco peligro para el gobierno novohispano, que ya para 1815 contaba con el respaldo pleno de la corona española, pues Napoleón había sido expulsado de España. En 1820, después de 10 años de guerra, en la Nueva España había una profunda crisis económica. La población y los revolucionarios estaban ya muy cansados de la lucha. El hambre y la desolación se extendió por el amplio territorio nacional. Además, en España se vivían fuertes cambios políticos y sociales. Las fuerzas liberales consiguieron que el rey Fernando VII jurara la Constitución de Cádiz, la cual afectó los intereses y privilegios de los grupos de poder como la iglesia, los grandes comerciantes, los altos jefes del ejército y los terratenientes de la Nueva España. O sea que la situación era complejísima, todo el mundo estaba inconforme. En este contexto, adquiere importancia una figura fundamental para la consumación de la independencia, nuestra cuarta etapa, Agustín, Cosme, Damián de Iturbide y Arámbulo, quien, por cierto, durante las primeras etapas del movimiento, luchó del lado del ejército realista, defendiendo los intereses de la corona española. Pues, según algunos de sus biógrafos, no estaba de acuerdo con la forma en que se había desarrollado hasta entonces el movimiento independentista. Se dice que una mujer, María Ignacia Rodríguez de Velasco, alias La Güera Rodríguez, fue quien lo persuadió de dar un giro en su postura. Pues, Iturbide fue designado para sofocar el movimiento rebelde de Vicente Guerrero, pero en lugar de hacer esto, negoció con el insurgente para impulsar definitivamente la independencia. Pero de esto nos platicará con mayor profundidad el doctor Rodrigo Moreno Gutiérrez, especialista en los movimientos de independencia de América Latina. Hola, jóvenes en TV, yo soy Rodrigo Moreno Gutiérrez, soy investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y me dedico sobre todo al estudio de los procesos independentistas en América Latina. ¿Qué rol desempeñó Agustín de Iturbide en el proceso de independencia de México? Es un criollo, o sea, un americano, nacido en una de las provincias de la Nueva España, en Michoacán, y él se incorpora a las milicias antes del estallido de la revolución, pero una vez que estalla la revolución encabezada por Hidalgo, Iturbide encabeza, genera una trayectoria importante en términos de contrainsurgencia para combatir a la rebelión de los insurgentes independentistas. Esta trayectoria es muy importante entre 1810 y 1816, y después es separado del mando entre 1816 y 1820, y es hasta entonces cuando se le restablece en una de las comandancias, la del sur, justamente con la misión de combatir a las insurgencias persistentes que por entonces se mantenían en 1820, particularmente la de Vicente Guerrero. Y es con esta misión con la que recupera fuerza, y a partir de ahí genera este proyecto independentista en 1821, que él encabeza y que termina por terminar el orden de la Nueva España y establecer el Estado Nacional Independiente bajo la forma de Imperio Mexicano. Es un mecanismo de propagación política, pero también es una red de instituciones, de creación de institucionalidad y de control regional. Esa red es la que va permitiendo en el transcurso de 1821 que haya una cierta coordinación entre las regiones, pero a partir de la Fuerza Armada amenazada o real. ¿En qué consistió el plan de Iguala y cómo se llevó a cabo? Es un programa político de 23 o 24 artículos que con una tendencia muy moderada, muy conservadora, monarquista, busca establecer un programa independentista, es decir, que rompa el vínculo político de la Nueva España con respecto a la monarquía española y establezca en estas tierras un Imperio Mexicano. Y con ese propósito establece una serie de puntos para un gobierno provisional en lo que se forma el Imperio Mexicano. En el imaginario colectivo Las y los mexicanos, tenemos la idea de que la consumación de nuestra independencia se dio gracias a batallas épicas. Sin embargo, lo cierto es que en la última etapa de este proceso, más que combates, lo que ocurrieron fueron complicadas negociaciones y acuerdos entre las múltiples facciones del movimiento y de la sociedad novohispana, teniendo en estas negociaciones a Agustín de Iturbide como su cabeza más visible. El llamado Dragón de Hierro supo ponerse en el centro de las demandas de los diferentes sectores. Recuperó los ideales sociales y políticos de Hidalgo y Morelos. Representó los intereses de los criollos poderosos que encabezaban el clero y el comercio, quienes para entonces ya estaban enfrentados con la corona española debido a las reformas borbónicas. Quizá el logro más importante de Iturbide fue persuadir a un hombre en cuya lucha se sintetizaban todos los ideales que sustentaban al movimiento independentista, Vicente Guerrero. De él podríamos hacer un programa completo, debido a su gran importancia en la historia de México. Por ejemplo, encabezó en la etapa de resistencia la guerra de guerrillas, que permitió continuar la lucha por la independencia de nuestro país bajo su ideal liberal y republicano. Además de que rechazó la coronación de Iturbide y fue presidente del país en 1829, sucediendo a Guadalupe Victoria. En pocas palabras, fue un insurgente de corazón. Su gran labor para la consumación de la independencia fue que junto con Iturbide intercambió varias cartas hasta que aceptó que el ejército realista asumiera el mando de las tropas unidas bajo el nombre del ejército trigarante, o de las tres garantías, las cuales eran religión católica como única tolerada en la Nueva Nación, independencia de México hacia España y unión entre los bandos de la guerra bajo un sistema de gobierno monárquico. Estas garantías se materializaron en el llamado Plan de Iguala, mismo que poco a poco empezó a ganar adeptos en todo el territorio nacional, tanto criollos como españoles afincados en la Nueva España. Insistimos, la consumación fue posible gracias a las negociaciones entre los grupos de poder y los caudillos revolucionarios, a tal grado que el entonces virrey Juan O'Donohú formalizó la independencia del llamado Imperio Mexicano mediante los tratados de Córdoba firmados en Veracruz. Y es así como el 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante entra triunfante a la Ciudad de México, encabezado por Agustín de Iturbide, pero sin la presencia de caudillos como Vicente Guerrero, quienes tuvieron que esperar afuera de la capital. Pero el conflicto de la independencia no terminó con la entrada del ejército trigarante a la ciudad, al contrario, se abrieron otras problemáticas, por ejemplo, las rencillas entre criollos y personas nacidas en España continuaron por varias décadas. Además, la unión entre los diferentes grupos que proponía el Plan de Iguala fue imposible, porque varios sectores buscaban un gobierno republicano y no uno monárquico, como el que encabezó Iturbide. La corona española no aceptó la independencia, por lo que fue necesario librar alguna batalla más. Y quizá lo más importante es que las condiciones sociales para la gran mayoría de las personas no cambiaron en mucho con la independencia. El hambre y la miseria continuaron. De esta forma, cuando Agustín de Iturbide fue proclamado emperador de México, enfrentó muchísimos problemas por los que se aplicó en 1823 y se exilió en Europa. ¿Cuáles fueron las principales problemáticas que enfrentó Agustín de Iturbide durante su mandato, después de la consumación de la independencia? Por una parte, dificultades políticas que tienen que ver con el rechazo de la corona española de aceptar las condiciones del Plan de Iguala y de los tratados de Córdoba. Y una de esas condiciones es que tenía que venir el monarca Fernando VII a gobernar el Imperio Mexicano. En la medida en la que se rechaza esta solicitud, esta petición, entonces se crea un vacío de poder. Después se trata de resolver colocando ahí a Agustín de Iturbide. Otro gran problema es la diversidad de tendencias políticas entre algunos republicanos, entre otros muy conservadores, entre otros monarquistas que estaban todavía esperando que algún borbón viniera a gobernar el Imperio Mexicano. Y otros grandes problemas son de articulación territorial. Es decir, el Imperio Mexicano es todavía una idea que tiene que ir generando cohesión, articulación entre las muy diversas provincias. Entre esas provincias que estaban incluidas en el Imperio Mexicano era toda Centroamérica. Era un problema que resolver. Y desde luego los gravísimos problemas económicos y fiscales de un Estado en nacimiento. Entonces la posibilidad de crear recursos, de establecer una productividad en el Imperio Mexicano era muy baja, era muy dificultosa. Entonces ante todos esos problemas tuvo que hacerle frente al Imperio Mexicano y particularmente Agustín de Iturbide cuando él encabeza el Imperio en 1822 y él mismo se convierte en uno de esos problemas porque muchos grupos estaban descontentos con que su figura encabezara el Imperio o con que hubiera un Imperio Mexicano. ¿En qué momento se puede hablar de una independencia total de México más allá de la firma del Acta de Independencia? Creo que podríamos establecer algunos criterios para hablar de independencia política. Una suma de reconocimiento, digamos, interior, político, pero también social, provincial, más las relaciones y el reconocimiento internacional. Y este es un proceso que ocupa los 1820, los 1830. ¿La historia ha sido injusta con la figura de Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero? Podríamos imaginar que si hubo injusticia fue quizás de quienes sentenciaron la muerte a Iturbide y a Guerrero por problemas políticos que ya no tenían que ver con la independencia, sino con disputas políticas del Estado Nacional Independiente años después de la independencia. Entonces, nuestra responsabilidad es entender los procesos históricos, digamos, en su complejidad y con sus matices. Y yo creo que así podríamos entender que en realidad no hay ni buenos ni malos, sino que hay sujetos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, responsables de sus decisiones. Y son esas decisiones las que van llevando los procesos históricos de un lugar a otro. Entonces, hay decisiones acertadas y otras que no lo son. Y esas decisiones yo creo que deben ser analizadas en sus propios términos, en su sentido, en su contexto, con sus intereses, con sus impactos, como hoy evaluamos las decisiones de los principales actores políticos del país. Agustín de Iturbide solo regresó a México para morir fusilado. Y aún se debate muchísimo entre los historiadores sobre su papel en la independencia de México. ¿Fue un héroe? ¿Tú qué piensas? ¿Verdad que esta situación nos permite reflexionar acerca de lo complicado que es hacer historia? Pero bueno, el caso es que tal vez a 200 años de la consumación de nuestra independencia, sea un buen momento para reflexionar sobre lo que hemos hecho como nación. ¿Será que ya es tiempo de cerrar todas esas heridas que venimos arrastrando desde hace siglos? Yo soy Margot Cortázar y te invito a que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales que tienes en pantalla. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Ahora ya sabes que, además del 15, también puedes festejar el próximo 27 de septiembre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.